Música Hey gente que tal Bueno como veis Estoy en una partida nueva A ver que no me he encendido el mando A ver Soy idiota gente Ehh Nos toca volver a empezar Me equivoqué Estaba hablando por teléfono cuando estaba cargando la partida Y Sin querer Decreto divino Sin querer Borré la partida Fíjate que es muy pequeño La crucecita de borrar es pequeña Y luego tienes que confirmarlo Pero estaba hablando por teléfono Y no me estaba yo a lo que A lo que estaba haciendo Estaba a lo que estaba hablando Que era importante Y me equivoqué Así que perdonadme Vamos a empezar una partida Localizador de recursos ¿Qué es localizador? ¿Qué es localizador? No recuerdo eso Me llevan las sangres estas 5 Da 5 justamente Esto es lo anterior de cambiar yo creo Porque No daban 5 Vale Bueno Pues tenemos la ventaja de que sabemos A ver Cógete las ramas Sabemos casi lo que hay que hacer ¿Vale? Entonces No vamos a cometer Los mismos errores Que cometimos En la partida anterior O sí ¿Quién sabe? Vale Vamos a buscar un sitio Para montar la base Y me gustaría Que ese sitio fuera Cerca de la mina Claro Que la mina ¿Dónde estará? Ni puñetera idea ¿Verdad? Vale Lo primero Vamos a hacernos una Un arma ¿Qué me das consejitos? Ah vale Los consejitos Ver pista El fuego sencillo En un amigo de construcción Vale Despedida 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 yo Ramitas Qué mala leche Con lo bien que íbamos Gente Bueno íbamos bien No íbamos bien Pero casi sí Íbamos bien Agua Acopio de agua Vale Claro Ahora me dan todos los Claro Claro que sí Hola Es que no quiero nada Con vosotros Más agua ¿Viene? El lino Eh sí que viene Sí Y me pega Claro que sí No Ven 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 Y me ha pegado Ah que no había rodado Hasta ahora Hasta ahora Claro Cómo vas a rodar Aquí está Llévate el lino Anda A este ritmo no Vamos a sobrevivir Pero aún así Vale Y ahora Necesito Un cuchillo Un cuchillo de piedra ¿Qué más? Un martillo No Ahora mismo Un martillo no Lo azan tampoco Un hacha No podemos Vale Tenemos un cuchillo Con eso Con eso Nos vamos a ir apañando Eh Vale El agua Lo tenemos entero De luz Lobos Venga va Tenemos localizados Los lobos Ahí Date el piroco Mira 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 Amigo No quiero nada contigo Eh Más gente Te puedo aspirar Me sigue ¿Hasta dónde me vas a seguir? Ahí hay otro lobo Hay otro lobo Ahí me ha aparecido Eh No será eso la mina No Esa es otra de lobos Paso Daros el piro Ya se van ¿no? Bien bien A ver Fabricamos Ahora esto Si Esto Y ahora el hacha Hacha de piedra Vale Y ahora Eh Cambiamos El hacha Por la cebolla Esto aquí Y la cebolla aquí Tengo dos cebollas Tres Como Me pongo a full Mira Otra piedra Me la llevo Quiero ver Donde ha aparecido Hemos aparecido Aquí abajo Abajo del todo Cuidado Y estoy yendo Más o menos Por el borde Esto que es Lo del Jotun ¿No? Vale Piri 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 Vamos Más o menos Más lobos Ulf and den Más lobos Esto que es exactamente Cuidado Es un boss Es un boss Aquí Seguramente No Eso no lo he visto Yo en En mi partida Anterior Yo estoy Bordeando Con la intención De que me aparezca Por aquí La mina En el borde Pero a lo mejor No aparece en el borde Gente Es que a saber Donde está Gente Voy a dar la vuelta Al mapa Y no lo voy a encontrar Eso que es lo del feo Este El fires Este O no Si Ya Habría dado la vuelta Al mapa ¿Verdad? Casi Casi Gente Bueno A ver si hay suerte Y cuando demos la vuelta Encontramos Que no se yo Eh Te atascas Chaval Y estos mega árboles Mira, mira, mira Uh ¿Qué es eso? Buah Ahí hay un montón de gente Gente mala Ahí Eso no lo había visto Yo tampoco Vámonos Aquí sale la mina Por aquí Que os apostáis Mira, mira, mira Ahí está Eso No te acerques Pero es que Allá delante Hay más Me ha parecido Ver que hay más Mira todo lo que hay ahí Quiero verlo Ojo, eh Todo lo que hay ahí Es que si me acerco Se me va a venir Todo Dios detrás Jeje Y paso Lobos Vale Mira, los están ahí Vámonos Vas, lobos Ahora mismo Ahora mismo no queremos saber nada Con lobos Caza Bien Caza bien Zona de caza De lujo Estará más al centro ¿Verdad? Ya he dado la vuelta ¿Verdad? Sí Sí Justamente Justamente Gente Vamos a dar la vuelta Vale Pues Vamos a meternos un poquito más por dentro Vale Pues Vale Hay un wolf De estos Aquí nos quedamos Gente Aquí me quedo Insufla y material de guerra No, ahora hay que mejorarlo Abrir Menú Fogata Construir Y me pide La fogata Piedras Y Rápido Todo Vale Menú Cubierta Ahí Todo a tope ¿No? Fijar Receta Suministra Ahí Seis corte Vale Enchufaré aquí Lo que le hace falta Vale Necesito un martillo Una rama Veo para acá Como esta Vamos a cambiar Esto Aquí A ver Ajos Comete mejillones Vale Estamos a tope Vale ¿Dónde está el tocón? No, el tocón no puedo hacerle Necesito un pico Voy a hacerme un pico Sí ¿Qué necesito para el pico? Una cuerda Dos de estos Y una rama Una rama Una cuerda Dos de estos Vale Y ahora Hazte el pico Ok Tengo pico Refugio Sí puedo Aquí Construir Aquí Al lado Justo Y ahora Sí necesito La afaga Y dos Ahí Repara Ok Cortezas Vale Vale Te estás calentando Vale Es la idea Arcos Vale Recolector de lluvia Fabricado Pozos Gente Pozos Pozos Construir Uno aquí Y otro aquí Piedras y ramas Uf Todas las que hacen falta ¿No? Aquí Abrí Menú de fogata La puedo mejorar A asador Vale No puedo fijar Recepta Ocho ramas Y cuatro cuerdas Ok Y ahora aquí ¿Qué podemos cocinar? Nada No puedes cocinar Nada Aquí mismo Aquí Fijad receta Vale Ramas largas Ramas y piedras Vale Ramas largas Son dos Tenemos Hay pozo Gente Pues A ver Un momento Quiero ver Una cosa Vale Ya tendríamos Para hacer un Para llamar a uno Estás acercando Mucho Amiguito Ten cuidado Que cobras Vale Tres ramas Me faltan Para esto Y ahora me pide Dos piedras grandes Vale Bebé Bebé Ok Abre el depósito Vamos a llamar a uno Activar Fuerza del leñador Vitalidad interminable Vale Pues este no Yuna 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 20 Ok Segundo pod Quiero ver Una cosa A ver Recolección 12 Madera Combate cuerpo a cuerpo Pero Pero Combate cuerpo a cuerpo A ver Tres minutos Para que venga aquí Este hombre Lo tenemos Y esto ahora Abrir Menú Debes construir Emplazamiento De taller Vale El primero De muchos Venga va El primero De muchos Hola amigo Ven 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 Abrir menú Estís en hogar Ya lo sé Que estás in hogar A ver Tu horario Vas a trabajar Todo esto De 8 de la mañana A 8 de la tarde No Vas a trabajar De 6 de la mañana Luego vas a tener 1 2 3 4 5 2 4 No 2 4 6 8 10 horas 2 4 6 Y 8 Vas a dormir 8 horitas Vale Eso va a ser tu tarea Se acerca una manada Del morco Vale Defiende Aquí Taller ¿Qué nos dice? Del picapedrero Y del leñador Vale Primero hay que Esto No tienes excavatoria Chaval Vale Se pira Vale Luego tienen que pirarse Aquí Tú te vienes aquí Eh Gestionar Asignar Ahí tienes tu casita Vale Entonces Cocina por ahí La playa La tenemos hacia allá ¿No? Sí Un poco lejos Pero Leñador Ahí Fija receta Pica Pica Pedrero Ahí Fija receta Vamos a Aplanar Pues vaya Me ayuda Luna de sangre ¿En serio? Usa el cuchillo Tío Una luna de sangre Ahora no me viene bien Niña Que nos atacan Al que nos ataca Claro ¿Dónde? ¿Y por dónde? Míralos Por ahí Eh Hola socios Eh Tú Deja mis cosas Vale Vale Pues fácil Ya que esta mujer Ha venido Y solo De momento Solo ha comido No se ha ganado No se ha ganado Todavía No se ha ganado Nada Espérate Espérate ¿Dónde vas? Tío Cógete Una ramita Una por ahí Otra por ahí A ver Que más nos pide Mira pues no pide Mucho más Eh Construir De lujo Y ahora puedo construir La cabaña del cazador ¿No? Porque necesito el taller ¿No? Debes construir Cabaña del recolector Ah amigo Vale La cabaña del recolector Es esta Abrir menú Cabaña del recolector Emplazamiento del taller Ah amigo Aquí pero que haya sitio Aquí viene Aquí viene Buah Deja receta Ya estás comiendo Pero si no Pero si no te lo has ganado Suministro Cuatro cuerdas Raspalarras Vale Vale Vamos a calar Vale Lo veo Vale Esta ya lleva Y sueltarla Y sueltarla Y sueltarla entonces Vale Espérate Creo que la puedo colocar Ya ¿No? En su sitio Este es el de Este es el de madera Deposita ahí Vale Tenemos taller ¿No? O que tenemos Hola Fabrica Fíjate Ya podemos fabricar el pico y el hacha Cuerdas, piedras Cuedras, piedras Y ramar Las tres cosas Mujer Ya está hecho Yo me ha Mete ese Comete uno Y el resto lo dejamos aquí Deposito Sí, vente a comer Que eso se te da bien Eh, lobos Estamos tan cerca Demasiado cerca Diría yo No tengo pico, claro Cabe Cabe, ¿Cómo que cabe? Eh ¿Cómo? No mejoro, ves Gente que tenemos la mina al lado Que tenemos la mina al lado Vamos a meter ya aquí A ver No es ahí Entrada de cueva Ya está Suministra No, 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 no Fija receta Tenemos la cueva al lado Anda, que ya me vale Sin quererlo Gente que estaba buscando O sea, que te sale la ubicación Vale, vale Y porque esto antes no salía Que tenemos la cuba al lado Yo buscando piedra Ahora hay piedras por todos lados Antes no estaban Vale Hazte el pico Bueno, a lo mejor puedo hacerme el pico y el hacha ¿No? No, el hacha no creo Qué suerte Ocho cuerdas ¿Puedo hacer las ocho? Sí Y tengo piedra aquí al lado Bueno Aquí Leñador, cueva, recolector Ahí no Aquí Taller, cocina de campaña El taller, ¿no? Cabaña del recolector Vale Pues entonces Lo primero va a ser esto Abrir Cabaña del recolector Construir Fija receta Y yo voy a hacerme el hacha Fabricar El hacha este bueno Me faltarían cuatro cuerdas Y cuatro piedras Vale Y cuatro cuerdas Vale Y ahora el hacha Perfecto Tenemos hacha y tenemos pico Y ahora Arco Este El malete Cuerdas y ramas Vale Dos todavía no, ¿eh? A ver ¿Qué puedo dejar aquí? Las piedras Las dos cuerdas Un poco de esto No me hace falta tanto Tenerlo encima Y aquí Todas las ramas Perfecto Ahí está Las semillas Las semillas las podemos dejar Por aquí, ¿verdad? Aquí Otro de estos Me va a faltar otro más Vale Llévate un tronco Vale Esta mujer está colocando Todas las ramas Y todos los troncos Y todo eso Vale Víalo Ya es hora Que te ganes Coloca En serio Voy a necesitar Mucho terreno Yo aquí Y claro Vayar ahora El que Ven aquí Fuera de allí No Se me escapa ese Se me comen las payas Que no, hombre Que no Ven aquí Cobrito Vaya 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 Mira Mira Os voy a pillar Ahí dentro Dios Qué manía Con meter En el menú Gente Se lo comen Todo No me saquéis Las cosas De su sitio A ver En serio Tío No me dejas salir Ahora No sé dónde está Una piedra más Y luego tres cuerdas Que las cuerdas Las cuerdas No hay problema Yo las fabrico Yo las hago No me pasa nada Una Dos Tres No En serio Tengo que apuntar A la luna Para hacer esto Vale Vale Ahora Ya me han virlado No No me lo han virlado Me lo han sacado Semillas Es que lo sacan Es que lo sacan todos Los cabritos Os vais a enterar Cocina Aquí No Tampoco Taller Granja Cocina De campaña La granja Que es Ah Lo de la huerta Aquí Aquí Que os miréis Vamos a full Gente Si no es porque Este aldeano No hace Nada No se mueve Por lo demás Iríamos bien Fija receta Ahí Piedras Suministra Cuatro Troncos Ramas Vale Es fácil Vale Pues gente Vamos a ir dejándolo por aquí Que llevamos ya No, 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 no Uh Pírate aquí Jeje Y ahora ¿Dónde estás? ¿Qué te estás comiendo? No, tío, no Coge este tronco La cocina Hay que vallar todo esto Ya Tengo que vallarlo Porque Si no esta gente Al final Se hace conmigo Entonces A ver Hacia allá Es donde nos expandiremos ¿No? Más o menos Todo esto Va a ser vallado Puedo fabricarlo ya Vaya Vaya En deble Vaya Corta En deble En serio Si se la Que me haces Escapado Vale Bueno Pues gente Lo he dicho A ver Esta gente A ver si les pillo Por atrás Ni de coña Por esto No les pillo yo No les pillo yo Ni de coña Pero no tenéis comida Mira Tenéis esto Tenéis esto Un bollón de comida Por todos lados Y encima Todavía queréis Llevaros mis cosas Tengo para comer Sí Le estoy oyendo No sé dónde Lo estoy oyendo Pero lo estoy oyendo Por todos lados Gente no Bueno Pues lo he dicho Gente Dejamos la partida Por aquí Este capítulo Va a ser el primero Pero que de muchos Y que nos vaya bien Que no me equivoque Otra vez al borrar la partida Por Dios Con lo bien que iba Pírate de aquí Hombre Se me llevan las cosas Vale Lo dicho gente Dejamos el capítulo por aquí Y nos vemos En el siguiente Adiós